Música Música Julita Lopi y Chevy Jay Aquí estamos presentes con todos ustedes Música Are you going to fold these? Arriba Arriba Banderas Banderas Arriba Arriba Centro America 100% Segrito Música 胞 Y bueno De la gente De Guatemala De Salvador De Nicarrada Salvador, eso, catracho, el Salvador, mami, muévele, muévele, mi gente es de El Salvador, la gente es de Guatemala, saludos, esos chafines, esos guanacos, mi gente es de El Salvador, mi gente es de Guatemala, mucha hambre, ese grito centroamericano, 100% ese grito centroamericano en esta tarde, eso. Arriba las banderas de Guatemala, de Salvador, de Nicaragua, y donde está Centroamérica. Este de El Salvador, eso, Guatemala, Honduras, eso. Santa Ana, ese grito, San Salvador, Chafines. Y donde está la gente de Guatemala, diva esas banderas. Honduras, eso, mami, muévele, rico, perreo, perreo, eso, rico, mami, así, así. Y la gente de Salvador, catrachos, catrachos, Guatemala, Costa Rica. Y donde está la gente de Guatemala. ¿Dónde está la salvadoreña, vos? Somos contactos, capi. Arriba Centroamérica, señores. Salvador, Guatemala, 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 Honduras, Honduras, Champines, Champines, Honduras. Esto, rico, mami, muévelo, así, 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 abajo, 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 mami. ¡Ay, qué rico! Salvador, ese grito, bonito. Esto. Y gente de Guatemala. Guatemala, 100% ese grito. La gente de Centroamérica, arriba las manos. ¡Deja acá, Salvador! Honduras, eso, mami, ven, déjale, ven, déjale, abajo, eso. Y voy a ver a la gente de Xela. Quiero ver esas banderas centroamericanas para arriba, 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 eso. Mami, gente de Salvador. Salud. ¡Salud! ¡Salud a la gente de Xela! ¡Guape! 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 ¡Guanapos! ¡Guanapos! ¡Esto! ¡Arriba Centroamérica, señores! ¡Arriba, arriba, arriba, señores! ¡Dónde está Centroamérica! ¡Ese grito 100% centroamericanos! ¡Bésame a Guasemara! ¡Guasemara! 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 ¡Aquí estamos representando! ¡Aquí estamos con el equipo de Contacto El Chapin en vivo y en directo! Por contactochapin.com Estelita López Mari Domínguez DJ Henry con puseco.com Y por comienzo Contacto Chapin Contacto Chapin Un grito a los chapines Y donde está la gente de Salvador Que viva Guatemala La gente de Xela La gente de Quiché San Francisco Alano Totón y Capal Arriba Guatemala Donde está mi gente de Salvador San Francisco La Unión Chapines con las banderas para arriba Arriba Chapines Y donde está Centroamérica Arriba Arriba Las Manos Un grito Centroamérica Arriba Centroamérica señores Donde están esos chapines Salvador Honduras Ese es Catracho Ese es Catracho Ese es Catracho Ese es Catracho Ese es Centroamérica Guatemala A ver mucha Quiero escuchar ese grito 100% Centroamericanos Arriba Chapines Por favor A todo mundo A toda la gente de Guatemala Para todos los de Salvador Bienvenidos En la fiesta De Centroamérica La independencia de Guatemala Estamos en vivo Y en directo Por contactochapin.com Arriba El Salvador Un grito Chapin ¿Dónde están esos chapines Mucha hombre Con las banderas Arriba Y en la fiesta Guatemala Que está Arriba 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 A ver A ver mucha Este grito 100% Chapines Guatemala Salvador Nicaragua Honduras Y van a estar A la gente Centroamérica 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 Ese grito A ver mucha Ese grito 100% Pero que se escuche Hasta en Guatemala En El Salvador Honduras Costa Rica Ese grito Eso mucha Arriba Arriba Centroamérica Arriba La Menchú Señores Igual Guatemala Mi gente De Ciudad De Quichén De Totonicapán De San Francisco El Alto A ver A ver esos chapines Chapines Con la bandera Para arriba Arriba Guatemala 100% De grito Guate 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 Y van a estar La gente De Guatemala Salvadoreños A ver Los chapines ¿Dónde están? Eso Viva Mi gente Chapina Y por supuesto El Salvador Claro que sí Mi gente Salvadoreña 100% Ese grito Guatemala Honduras El grito Chapina Que se escuche Fuerte Arriba Centroamérica Señores Salvador Salvador A eso Rico Capines 100% Es el grito Guatemala Salvador Guatemala Nicaragua Honduras A ver señores A ver señores Señores y señoras ¿Quieren escuchar ese grito 100% Centroamérica? Arriba Los centroamericanos Señores Guatemala Y van a estar La gente De San Francisco La Unión Honduras Salvador La gente De Chela Nicaragua A ver en este lado Salud Salud Para el día A ver señores Ese grito 100% Centroamérica Somos Contacto Chapin Arriba Los Chapines Señores Arriba El Salvador Arriba Centroamérica Gente De Chela Salud La gente De Guatemala 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 Chapines ¡Ese es el grito! Arriba La humana Chapines ¿Y dónde Están las banderas de Guatemala? ¡Salvadoreños Ese es el grito! ¡Vamos! Contacto Chapin Gente De Guatemala Estamos aquí Celebrando El Salvador 100% Ese es el grito ¡Vamos! ¡Ese es el grito! ¡Ese es el grito! ¡Ese es el grito 100% ¡Centroamérica! ¡Vamos a la obra de la gente que nos está visualizando en vivo y a todos con lor y en directo por supuesto contacto chapin.com Casi casi llega la culminación de Centroamérica ¡Un grito Chapin! ¡Viva La Semana! ¡Ese es el grito! ¡Viva mi gente Chapina! ¡El Salvador! ¡Viva! 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 ¡Viva!